¿Cómo decides entrar a la política? ¿Algo tan importante para la república en un momento tan definitivo como lo que está viviendo hoy Baja California, pero también el país? Fueron muchas cosas las que me fueron llevando a este camino. Desde hace más de 20 años que recibía llamadas de los distintos partidos políticos para que fuera yo candidata a alguna diputación. Pero yo decía, no, yo no me veo ahí, ese no es, yo no me veo en ese escenario. Yo siempre pensaba que si fuera para gobernadora de Baja California, eso sí. Pero cuando llegué a esta invitación de parte de CIN por México para ser una candidata ciudadana, lo pensé mucho, analicé muchas cosas. Obviamente lo platicé con mi esposo, con mi familia, mi hijo. Implica un cambio de rumbo radical en donde no solamente estoy yo, sino pues me llevo a toda la familia. Obviamente hablé con los presidentes nacionales de los partidos, me sentí muy respaldada por parte de ellos. Y después hablé con la ciudadanía antes de tomar una decisión. Coincidíamos en que Baja California está abandonado. Y eso nos causa mucha tristeza, mucho coraje de ver a mi Estado destrozado de esta manera. Es una tragedia lo que está viviendo Baja California. De los 15 delitos más monitoreados por el Sistema Nacional de Seguridad Pública, hoy Baja California está en 11 en los primeros 7, 8 lugares del país. Me trae aquí este deseo como ciudadana tomar acciones que pueda representar un cambio para Baja California. Tú eres una mujer que ha tenido la capacidad de unir gente de muy diversas características en tu vida, tu historia. La respuesta de Acción Nacional sea una mujer con esa trayectoria completamente ciudadana, para todos aquellos que dicen, bueno, es que deberían meter más perfiles ciudadanos. No hay nadie, nadie en el país con un perfil más ciudadano que Lupita Jones. Pero en ese sentido también hay una crítica, Lupita Jones. Pero hay quien lo relaciona más con temas banales, digamos, que con la toma de decisiones para enfrentar un gobierno tan complicado como lo es este gobierno invadido de delincuencia organizada al que te vas a tener que enfrentar como gobernadora. Que han minimizado mi capacidad, que han minimizado la oportunidad que tengo de poder llegar a ser gobernadora de Baja California por encerrarme en un estereotipo al que no te permiten salir para demostrar que tienes capacidades mucho más allá de lo que te están considerando, ¿no? Esos rumores como que empezaron a hacerse un lado y empezaron a conocer a una Lupita Jones verdaderamente participativa, comprometida, con la capacidad, con el liderazgo. Sí, me he desempeñado en el medio del espectáculo, por presentar plataformas para el desarrollo y el crecimiento de las jóvenes mexicanas. También detrás de todo eso hay un gran trabajo de organización, de planeación, de negociación, de gestión, de producción y tomar decisiones, ¿no? Lupita Jones, no, 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 yo soy de 30 años, pero Lupita Jones ha evolucionado, ha crecido, he tenido la oportunidad, sí, de viajar por todo el mundo, lo que me da una visión muy global de las cosas. Vengo y pongo sobre la mesa al servicio de Baja California ahora. Estoy convencida que me han servido y me han forjado para llegar aquí con esta posibilidad de convertirme en la primera gobernadora de Baja California, dándome bases y herramientas muy, muy valiosas para poderme desarrollar y desenvolver aquí. Yo me siento como presentada y bien echada para adelante y en esta posición, en donde nos toca tomar decisiones, que no muchas veces van a ser las más populares. Yo no vengo a ser mi simpatía, yo vengo a ser la gobernadora de Baja California. Hay que ser muy clara con el rumbo a donde quieres llevarte un proyecto, un barco con un rumbo muy definido y eso es lo que yo estoy acostumbrada a hacer. Tengo un proyecto muy claro, pensado para y por Baja California. Eso que te han pretendido hacer equipar efectivamente se queda muy, muy pequeño al lado de las características, de las cualidades que has exhibido en este tiempo de campaña. Con una entereza que me encantó, con una pasión que se nota pues este compromiso por tratar de acabar con estos grandes problemas como el de inseguridad. ¿Qué nos podrías platicar, Lupita, de tu propuesta de seguridad? Dentro del top 10 de las ciudades más peligrosas del mundo, tenemos a dos de Baja California. En segundo lugar está Tijuana y en sexto lugar está Ensenada. Ensenada siempre ha sido una ciudad muy tranquila, una ciudad con un ambiente muy familiar, muy relajado. Debe haber una gran coordinación entre el gobierno estatal y los gobiernos municipales. Actualmente el gobernador actual aquí de Baja California se deshizo del problema y se lo endulzó a la Fiscalía, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y él se lava las manos diciendo pues que él no tiene nada que ver con ese asunto. Entonces vamos a recuperar a la Secretaría de Seguridad Ciudadana a nivel estatal y colaborar de manera muy puntual con los gobiernos municipales y las Secretarías de Seguridad en cada uno de los municipios. Es muy importante también que atendamos la raíz, la pobreza extrema, generando más oportunidades de empleo, llevar la educación a los gobiernos municipales, poder involucrar a nuestros niños y jóvenes en actividades para que tengan espacios en donde puedan desarrollarse de manera positiva. Tenemos que reforzar también la tecnología. En los C4 que tenemos, hay cámaras rusas, cámaras israelíes, cámaras americanas. Que no se comunican todas entre ellas. Pues no, no son compatibles. ¿Cómo puedes centralizar un centro de control y vigilancia? Tenemos que actualizar nuestros sistemas de vigilancia, poder tener una reacción mucho más oportuna en detectar estas zonas de alto riesgo en donde debemos actuar o reforzar la vigilancia. Darle fuerza a los consejos de seguridad ciudadana. Ese tipo de información que solamente nuestros vecinos nos pueden dar con un policía de proximidad con quien puedan ir reportando estas cosas y así poder llevar una cadena de comunicación importante que nos permita actuar aquí. Tenemos que desarrollar y fortalecer estos consejos de seguridad ciudadana porque son una gran herramienta para ir blindando desde las zonas más pequeñas, una colonia, un barrio, para poder llegar, y que la comunicación llegue directamente hacia quienes pueden reaccionar con nosotros. Tenemos que reforzar nuestros cuerpos de policía. El Congreso, dominado por Morena, eliminó este fondo, por hacer para equipamiento de las policías. Entonces tenemos a nuestros policías sin las herramientas suficientes para enfrentar el crimen. No los podemos mandar a la guerra sin fusil. Aquí en Baja California no tienen defensoría a nuestros policías. ¿Con qué ganas va a salir a defenderte si a la larga, pues el culpable va a ser en todo lo mismo? Mejorar las condiciones de trabajo de los policías. Hoy, los cuatro millones de bajacalifornianos, hombres y mujeres, tienen un reto muy grande. Decidir entre una joven mujer sin experiencia, que fue tal vez aquí en Gicali, vengan a ver cómo está Gicali llena de baches y echa pedazos. Nunca, nunca la había visto así en todos los años que tengo de venir. La otra, el monstruo al que hemos combatido tradicionalmente como sociedad, Hank, una de estas basuras de la política mexicana, contra una representante de la sociedad, una representante de la ciudadanía, sin cola que le pisen. Este 6 de junio no va a ser un día normal, no es un día de elecciones como cualquier otro. Ese día se está jugando el futuro de México, el destino de nuestras familias y de nuestros niños. Tenemos que pensar muy bien hacia dónde vamos a dirigir ese voto, porque tenemos que rescatar a Baja California. Yo estoy convencida que la mejor propuesta es la mía, la que viene acompañada de esta coalición, porque nosotros sí vemos el progreso para México, nosotros sí vemos un futuro brillante para México. Yo sí quiero que nuestros jóvenes y nuestros niños tengan las herramientas suficientes que les permitan enfrentar los retos que se nos avecinan, que no van a ser pocos ni fáciles. Una niñez bien preparada y dispuesta a salir adelante por nuestro país. El 6 de junio tenemos la gran oportunidad de convertirnos en héroes y heroínas. Recapaciten en qué condiciones está nuestro país, en qué condiciones está nuestro Estado. Pide a gritos ser rescatado y ser salvado por nosotros, los ciudadanos. Cuento con su voto el próximo 6 de junio. 6 de junio, Lupita Jones en Baja California.